La posible alineación de Cruz Azul, parece perdido contra Mecaxa, a ver qué les parece, no es un once oficial, pero puede estar muy cercano a ello. Pero si lo dice Adrián, le creo. Exacto, Conjurado, ¿verdad? Escobar y Mayorga por los laterales, tres en la defensiva, Abraham, El Cata, justamente, Yaldrete, Eric Lira, Nacho Rivero, Cristian Tabó, Antuna y Morales. Sí, yo lo veo más un 5-2-3 con la doble contención de Lira y Rivero, Tabó partiendo desde la izquierda, Antuna desde la derecha y el Tanque Morales como más adelantado. Esto puede parecer defensivo, sí, quizás en el sentido de que Necaxa juega con dos nueves que son muy dominantes y Reynoso hacía hincapié en muchas de las virtudes que tiene Necaxa y los dos nueves lo han sido, con nueve y seis goles durante todo el torneo regular se han destapado también al final. Pero al final recuperas a Juan Escobar en el carril derecho que acaba siendo un ofensivo más cuando está Mayorga, te debe aportar lo mismo por la banda izquierda, yo creo que es una buena alineación. La realidad es que también con la ausencia de Aguilar, tienes que echar mano de un tercer central, si vas a jugar con esa y ha decidido por Aldrete, pudieras escoger a Escobar porque al final es más central. Pero te da más por banda, ¿no? Es lo que terminas escogiendo, aunque también en esa lateral o en ese carril podría jugar otro que no sea Escobar, Chagui, no sé. Yo sé que ya se normalizaron esas alineaciones, pero para mí falta Jiménez arriba. Yo no entiendo por qué tanta vuelta al Chaguito. Pues ya lo dijo Juan. Pero solo por una cuestión de edad, en serio, eso de edad es un factor. Por el día a día, las actitudes, no sé, pero pareciera que hay como dos o tres. Seguro que Juan va contra sus intereses, de eso estamos seguros, ¿no? Sí, pero llama la atención. Y puede estar equivocado también. Sí le puede ayudar. Y lo que pasa es que cuando juega, sí se nota. Se ve mejor. Al menos mejor que los otros sí se ve. Entonces te queda esa impresión de que por qué no juega más. Entendemos que tiene que madurar, sí, que tiene que mejorar, sí. Pero tiene 16. Pero si tuviera un rival enfrente, un otro, un Furch, que digas, no, pues es que tiene que esperar. Pero es que Morales tampoco ha demostrado mucho. No, no ha sido lo productivo que se esperaba. Es el supuesto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.